La siguiente pregunta, señor director. ¿Qué significa la expresión agarrarse un metejón? A, enamorarse de forma apasionada. B, tener un ataque de ira incontrolable. Tocar rápido, tocar más rápido. ¿Qué opción elegís? A. A. Y la pregunta que nos hacemos todos. Ana, ¿ha tenido, se ha enamorado de forma apasionada? Sí, sí, a pleno. ¿A pleno? A pleno. ¿Es la enamorada que lo da todo? Es bueno, con algunas restricciones. Sí, no. No. Todo, todo lo que se dice, el todo del universo. No, sí se hace que todo, Ana, no me estoy refiriendo. Ahí no me llega, ahí no va. Basta, Ana, son las cuatro de la tarde. ¿Todo bien? No, yo llévalo, yo llévalo espiritual. Entrega su corazón, entrega su alma y ella me dice, no entrego. Bueno, dejá, Pipi, no, no, no. Bueno, de lo que habíamos hablado antes, de lo que se veía en la radiología. Está bien, Ana. Había quedado claro. Ya lo aclaraste todo. Te pido, pasaste de hacer así, a hablar de este tema. Te lo pido, por favor, Ana. Ya quedó claro, Ana, ya entendimos. Si te vas a enganchar con Ana, ya sabés. Es por la autopista, ¿te quedó claro? Sí, no explico más nada. ¿Está bien, Ana? Sí, sí, sí. Bueno, por favor. Vamos, chicos. La tribuna está... Dios, no ven. Una vez que quiero ser espiritual, no me dejan. Bueno.